Música Es en esta oportunidad que acompañamos a la máxima autoridad del municipio de San Pedro de Tiquina al lanzamiento e invitación del próximo evento que se realizará en las orillas del lago Titicaca hablamos de la prueba del valor en el cruce del Estrecho a Nado Este próximo 13 de julio se desarrolla una de las actividades más esperadas dentro de las orillas del lago Titicaca ya que en esta oportunidad las máximas autoridades del municipio de San Pedro de Tiquina realizan la cordial invitación para el cruce a Nado denominado Reto al Valor una actividad única desarrollada en el departamento de La Paz y a nivel nacional cruzando el Estrecho de San Pablo a San Pedro de Tiquina Dan es toda la prioridad en este evento que tenemos muy cercano también el velando por la seguridad de nuestros participantes ya que es un reto muy difícil, esas aguas son muy heladas y el cruce es más de 85 metros si no me equivoco profe, 805 metros, no, por ahí, no, en ese aspecto él buscando el seguro que cada participante tenga estamos pagando como CDD a través de la gobernación, cada participante tendrá su seguro profe todos sus participantes y atletas están asegurados de la misma manera y eso siempre es, y también el gobernador va a hacer los presentes de conocimientos ya será en premiación, con medallas, trofeos, en coordinación con el honorable alcalde ya también hemos hecho las tratativas, las gestiones justamente con las diferentes autoridades del lugar también con la naval, hermano honorable, ya se han llegado los avances, tenemos todo el programa toda la logística ya preparada, recomendarles y agradecerles siempre, hermano, que todos trabajemos de la par las diferentes autoridades, autoridades originarias, honorable alcalde, a través de nuestro gobernador y con su plazo operativo que es el CDD, tratar de llevarles este evento y que salga de la mejor manera ya que estamos en nuestras fiestas julianas puedan visitar a Tiquina nuevamente con las diferentes categorías que se va a llevar de acuerdo a la coordinación con la gobernación como gobierno municipal en las diferentes categorías, ya es la versión 24 ya muchos hermanos nos han visitado a nivel departamental tal vez internacional, llegaran algunos hermanos de otros países pero por la pandemia ya no llegaron ojalá que en esta gestión 2023, el 13 de julio, nos puedan visitar todos los hermanos deportistas de diferentes departamentos de nuestro estado plurinacional al municipio de San Pedro de Tiquina para participar en el cruce a Naro, en la prueba del valor versión 24 muy contento como alcalde y una invitación amplia a nivel departamental, a nivel nacional porque no decía a nivel internacional, tal vez nos visiten hermano director, profesor para que salga bien, siempre traen allá con el apoyo del cuarto de CINABATITICACA la armada boliviana con todo su equipo de seguridad tanto los cruceadores como las embarcaciones para cualquiera auxiliado porque también sabemos que en este mes de invierno, es un invierno crudo siempre nuestro lago está bajo cero y también tenemos que ver los controles correspondientes el certificado médico, todo lo que va en la convocatoria que ya se ha lanzado anterior semana hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial para llevar este evento tan importante que se va a apoyar con el deporte agradecer a nuestro gobernador agradecer a todo su equipo de la gobernación de mano director de CDB a todas nuestras autoridades, además concejales Jallaya en la segunda sección Jallaya en la provincia de Mancocapa Jallaya en nuestro gobierno del departamento de La Paz Jallaya en nuestro gobierno del departamento de La Paz Jallaya hemos tenido competidores antiguamente que venían de nivel internacional a nivel nacional, venían a las de Santa Cruz de todo lado para competir y poder demostrar su esfuerzo y empeño que van haciendo durante el trabajo de natación porque esta es una prueba no muy fácil a realizar por el tema climático que tiene nuestra agua la corriente del agua pero es una prueba única y una prueba muy hermosa que tiene la ciudad de La Paz todos los nadadores se preparan durante cuatro meses tres meses mínimo para poder enfrentar esta prueba no es solamente el entrenamiento en agua sino el entrenamiento mental el trabajo técnico, el trabajo táctico que van realizando todos los instructores de natación de la asociación departamental de natación de la federación de natación de Bolivia todos van trabajando intensamente para que nuestros nadadores estén aptos para poder realizar esta prueba la presencia y el lanzamiento que está realizando hoy día el CDD el trabajo que se va a ir realizando todavía es arduo los entrenamientos son arduos invitamos a toda la población que está entrenando en los diferentes clubs a los nadadores independientes también que se van preparando en primer lugar agradecer a la prensa a ERDP y también a mi hermano de Deportes Ural que siempre nos va visitando a nuestro municipio de San Pedro de Tiquina hoy estamos en la gobernación del departamento de La Paz siempre con la coordinación de nuestro hermano gobernador y su unidad de CDD Deportes para llevar este evento tan importante que se va a llevar el 13 de julio de 2023 en el estrecho de Tiquina en el lago más alto del mundo donde participarán diferentes categorías en el cruce a nada en el estrecho de Tiquina como es cada año una tradición que nos visitan a nivel departamento de La Paz y otros departamentos para que apoyemos siempre al deporte y también estemos siempre con esa unidad y este deporte se lleva siempre con la coordinación de CDD y el gobierno municipal y gracias a Dios tenemos también ahí acantonado nuestro cuarto de Sinabat Iticaca donde que el señor comandante de la Armada Boliviana siempre con el comandante del distrito nos han apoyado en el tema de con los buceadores con las embarcaciones correspondientes para cualquier auxilio que pueda ocurrir en el estrecho de Tiquina porque también este invierno es crudo y hay que cuidarnos de todo